Y es que continuamos avanzando en la recuperación de nuestro patrimonio y en concreto de un proyecto que para nosotros es estrella porque consideramos que el anfiteatro romano de Cartagena, el único que aún sigue sin excavar en todo el territorio nacional, pues por fin va a dar esos primeros pasos, esos frutos que nosotros veníamos buscando desde que llegamos al gobierno. Desde hace unos días nos llegó ya el permiso de la Dirección General de Bienes Culturales para poder sacar a licitación ese primer proyecto, ese contrato de consolidación de muros de la Plaza de Toros, que nos va a permitir continuar con las excavaciones, en concreto con la excavación del primer cuarto. Quiero dejar claro, quiero dejar constancia de que este gobierno municipal siempre, desde que llegamos a mitad del año 2015, hemos estado trabajando de manera incansable por este anfiteatro. Si me permiten, me preparo unas notas porque son fechas y no me quiero confundir. Y es que, bueno, empezamos en diciembre de 2015, donde ya se realizaron las primeras reuniones, una reunión de expertos nacionales e internacionales sobre anfiteatros romanos, donde se expusieron sus diferentes puntos de vista al respecto en los que asistieron el jefe de servicio y los técnicos de la Dirección General de Bienes Culturales. A partir de ahí, en los primeros meses del año 2016, se trató el tema en diversas reuniones ya con los técnicos de la Dirección General y de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, estando todos de acuerdo en buscar una solución arquitectónica respetuosa, tanto con la plaza como con el anfiteatro. El equipo científico del proyecto arqueológico, que estuvo formado desde el primer momento por Mari Carmen Berrocal, el profesor universitario José Pérez Ballester y el arqueólogo Francisco Fernández Matallana, estuvo trabajando el primer semestre de 2016 en definir esta nueva línea de actuaciones avalada por los expertos y que potenciase, sobre todo, la recuperación de la construcción romana por sectores. En octubre de 2016, se contrata al arquitecto desde la sociedad municipal Casco Antiguo para hacer un proyecto de intervención en la zona meridional de la Plaza de Toros y Anfiteatro Romano y se procedió a disolver la fundación del anfiteatro romano porque entendíamos que existían claras duplicidades a nivel de gestión y que impedían avanzar en el proyecto de recuperación. La necesidad de una documentación previa hizo que se realizase, en primer lugar, la aerofotogrametría del monumento, escaneado interior y exterior del anfiteatro y georradar, creándose un modelo en 3D, película en 3D, lo que nos ha permitido documentar, conseguir toda la documentación necesaria para que se pueda avanzar en la excavación. Sin ello no habría sido posible. Ya en noviembre del año 2016, se solicita el permiso de intervención arqueológica a la Dirección General de Bienes Culturales, quien autoriza esa intervención, esa excavación, en enero, procediéndose a realizar una doble intervención arqueológica entre febrero y marzo de 2017 y que nos ha permitido conocer datos como, por ejemplo, que existen tramos del monumento de más de 11 metros de altura. Surge así el proyecto que se finalizó a finales de mayo de 2017 y que se registró en el Colegio de Arquitectos y que se va a presentar y que se presentó en la Dirección General de Bienes Culturales en el mes de julio. Proyecto que, por primera vez, tras 114 años de excavaciones en el anfiteatro romano, aporta una solución viable y muy respetuosa, alejada de las propuestas agresivas de los micropilotajes de otros tiempos. Es un proyecto absolutamente novedoso, pionero, diseñado, exprofeso para el conjunto de la Plaza de Toros, anfiteatro romano de Cartagena, que plantea la consolidación del doble muro de la plaza a través de un sistema de refuerzo en toda su superficie, que permitiría recuperar íntegramente el espacio interior del doble muro. Inicialmente, en unos 18 metros, con un coste de 200.000 euros, que se incluyeron en el presupuesto de la Concejalía de Patrimonio Histórico y Arqueológico del Ayuntamiento de Cartagena. Una vez consolidado, se realizará con absoluta seguridad una excavación del eje menor del anfiteatro con su conjunto de habitaciones de techo íntegro, tal como nos las muestran los dibujos del siglo XVIII. Por tanto, hemos estado estos dos años trabajando de manera continuada y con esta última noticia de que nos ha llegado el permiso, ya podemos sacar a contratación ese proyecto, que estimamos que pueda comenzar según plazos administrativos en un mes y medio. Y, como he dicho, está presupuestando 200.000 euros. El proyecto, como bien ha explicado el concejal, se trata, y aquí pueden ver, de consolidar el doble muro de la Plaza de Toros, muro de fachada y muro interior, mediante una serie de elementos metálicos y amarrarlos, por así decirlo, para que se sustenten solos sobre la superficie del anfiteatro. Esto nos va a permitir eliminar, como se ha indicado antes, el micropilotaje. El micropilotaje es una solución que siempre se ha planteado pero se suponía horadar en el subsuelo. Y, claro, eso traía una serie de peligros que ahora mismo se han eliminado por completo. Lo que tenemos que decir es que la novedad del proyecto es que ha sido un equipo multidisciplinar, donde intervienen arquitectos y, sobre todo, ingenieros. El equipo de ingeniería es muy reputado en España, es el de Florentino Regalado, que lo que ha diseñado es este sistema que hasta ahora no ha sido aplicado en ningún sitio y está ideado expresamente para nuestro caso. Si se han dado ustedes cuenta, de la fachada, prácticamente hacia el extremo donde está el pabellón de Autorsias, hay un doble muro. Y ese doble muro se quiere mantener con una finalidad práctica, sea el lugar de exposición, zona museográfica, lugar de interpretación o lo que se quiera decidir, pero dispondrá de al menos tres alturas que se podrán reutilizar facilísimamente. El proyecto no es un proyecto excepcionalmente costoso, lo difícil ha sido llegar a esa solución técnica, que por eso hemos tardado ahí un año entre poner de acuerdo la dirección general de cultura, entre que los técnicos dijesen lo que era adecuado o no adecuado, porque, como pueden comprender, estamos hablando de elementos patrimoniales superpuestos, pero en ningún momento el proyecto sacrifica al anfiteatro, que es lo que ocurría un poquito con los proyectos anteriores que se habían hecho. Así que pueden ver perfectamente que lo que se trata es simplemente de amarrar ese doble muro. Y aquí lo ven en los planos. Bueno, por supuesto, tenemos una planimetría muy extensa, aprobada, como no, por el Colegio de Arquitectos, y también disponemos del permiso de la edición general. Y lo único que quería indicarles... ¿Puede mirar a la cámara, por favor? Sí. Lo único que quería indicarles es en esta zona, que es el eje menor, es decir, lo que da al Hospital de Marina. Ahí sabemos que se encuentran una serie de habitaciones, porque tenemos dibujos del siglo XVIII. Habitaciones con el techo íntegro, que nos permitirían, durante el proceso de excavación, una vez que se consolida el doble muro, entrar por la parte que tenemos excavada del eje mayor y salir por allí. Esas habitaciones, junto con las que ya tenemos, pues componen ya un conjunto monumental de primer orden. Y a partir de aquí, la documentación que extraigamos de cómo nos resulta el proyecto a nivel práctico y la excavación, la información que nos dé, es cuando se realizará el plan director. Pensarán ustedes que siempre estamos diciendo pues vamos a realizar esto, la excavación, el plan director. Vamos a ver, esto es un proceso escalonado. Una información aporta documentación para la fase siguiente. Y ese es el tiempo que tardamos desde diciembre del 2015 hasta la fecha que estamos, en la que no hemos parado ni un momento de trabajar, muchas veces en colaboración con los técnicos de la Dirección General de Bienes Culturales y con otros expertos a nivel internacional. Y, por supuesto, a nivel nacional, personas que han excavado anfiteatros y son catedráticos de primerísimo orden de diversas universidades de Cartagena. Y, por supuesto, a nivel nacional,